Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Cocina de Ignacio, donde les voy a estar preparando estas deliciosas jericayas jaliscienses, creanme que les van a fascinar, es una receta muy fácil, es una receta que es muy tradicional en México y pues bueno, especialmente del estado de Jalisco, así que miren, aquí les voy a dejar los ingredientes en pantalla, le tomen captura y pues bueno, espero que las disfruten mucho, si están aquí por primera vez, espero que les guste el canal, se suscriban, activen la campanita y pues me dejen un comentario, así que comenzamos, muchas gracias. Y bueno, para esta deliciosa receta voy a estar ocupando un litro de leche, una lata de leche evaporada, una taza de azúcar blanca granulada, una cucharada de extracto de vainilla, en total 6 huevos, un trozo de canela y una estrella de anís. Lo primero que tenemos que hacer es agregar la leche a una olla y agregamos el extracto de vainilla, le agregamos el azúcar, le agregamos la canela, a mí me gusta partirla así para que suelte sus sabores mejores y también le agregamos el anís y por supuesto la leche evaporada. Le prendemos a fuego medio y obviamente queremos que se caliente para que la azúcar se disuelva perfectamente bien, la vamos a dejar que hierva y dejar que hierva a fuego lento, asegúrense de estarle moviendo para que no se les vaya a pegar. Una vez que empiece a hervir, dejo que sigue hirviendo aproximadamente 5 a 7 minutos, esto es a fuego medio-bajo y la estoy meneando para que no se me pegue. Después que ya pasó el tiempo le apagamos y la dejamos enfriar completamente para seguir con el siguiente procedimiento. Enseguida vamos a preparar los huevos, es importante que los huevos estén a temperatura ambiente, así que vamos a agregarlos aquí. Y prácticamente tenemos que batir los huevos muy bien. Yo me estoy ayudando de este artefacto, vean qué bonito está. Y lo agarré en 2 dólares. Y una vez que la leche ya enfrió, vamos a agregarle el huevo a la leche y vamos a estarle meneando. Una vez que ya está bien mezclado, voy a llevar a colar la leche. Ahora sí está lista para rellenar nuestros moldes. Precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados y yo lo precaliento por aproximadamente 10 minutos. Rellenamos nuestros moldes. Déjenme comentarles que aquí tengo 4 moldes como los están viendo aquí que son iguales y estos están un poquito más gruesos. También tengo uno transparente que solamente me quedó uno. Los otros los quebré. Y también tengo este más grande que son aproximadamente doble de tamaño y también es muy grueso. Así que esto requiere que lo deje cocinando más en el horno. Ahorita les voy a decir cuánto tiempo lo dejé en el horno aproximadamente. Esto lo tenemos que hacer a baño María, así que le vamos a estar agregando agua. Yo le agrego agua tibia y es posible que conforme se vayan cocinando y les falte agua, le agregan otro poquito de agua para que tenga agua en todo momento. Y ahora sí los llevamos al horno. Una vez que ya está precalentado el horno, lo vamos a llevar al horno y yo lo pongo en la parte del medio del horno. Eso sí, con mucho cuidado. Y bueno, como mis moldes están un poquito gruesos, yo le di aproximadamente una hora de cocción, pero en los últimos 10 minutitos le cambié a rostizar en la estufa en el horno para que queden bien doraditos de la parte de arriba, así como vieron. ¡Tarán! Y pues vean qué deliciosas están. La verdad que quedaron súper sabrosas. Es un postre verdaderamente delicioso. Muy cremosito, bien suavecito. Y pues bueno, una vez que las saquen, pues las tenemos que sacar con muchísimo cuidado. Por favor, no se me vayan a quemar. Vean qué delicia. Una vez que las sacan del horno, las van a retirar de aquí y las van a dejar enfriar completamente para meterlas al refrigerador. Y es depende del tiempo que ustedes quieran. A mí me gusta dejarlas en el refrigerador por lo menos 4 horas para que estén bien frías antes de comerlas. Así que espero que les guste mucho. Espero que las disfruten bastante. Me comentan a ver qué les pareció. Y pues bueno, les mando un besazo. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!